Te dije que llegabas hoy 998 Te dije que llegabas hoy Y es que vas a llegar ahora mismo O sea, no te va a dar tiempo a nada Vas a llegar ya Mira con AES ¿Qué? Mira con AES, antes de 49 estás en el millón Chat, es el momento Chat, ha crecido en el stream de hoy No tiene sentido Momo, ha crecido Pongo full cam, un segundo Le sumen llegando al millón A Momo le habéis seguido hoy 13.500 personas Voy a mirar y vas a tener Voy a mirar y vas a tener 200 Uff, estamos ahí O sea, literalmente no, no Literalmente que se vea bien Ahí nos quedamos, aquí nos quedamos Está duro Te dije que llegabas hoy Te dije que hasta que no llegases No me voy a dormir Estamos a 750 Igual que sigas contando Cuando estés a punto Te van a trolear a los cabrones Un follow, un follow, un follow Nada, nada Algunas palabras dicen Nada, que digas algo No, 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 es que sin tirar a Twitter Vamos a llegar Vamos a llegar sin tirar a Twitter Uy, no hace falta Tweet ninguno Mira, voy a pedir ahora mismo 100 followers más Yo Ahora mismo quiero 400 Yo para mí, por aquí Para la mesa 3 Para la mesa 3 Quiero 999.400 Porfa Por aquí yo lo pido Yo lo pido Nada, esto me pone Yo lo pido De hecho Me pone muy ansioso De hecho Lo pido yo, porfa Lo pido De hecho Eso, me vais pasando la cuenta Me vais pasando la cuenta De la mesa 3, ¿vale? Porfa Una tapita de bravas también Dame el celular Me han traído, gracias Pide algo Pídete una tapita de algo Pídete de 100 más No, no, que no ponga música ahora Que no ponga música ahora Que hable Habla de algo Grabo yo Disfruta de tu millón Dame Disfruta de tu millón Esto no pasa dos veces en la vida Estamos con la cámara normal A ver, a ver Vamos, eh Vamos Estamos ahí Estamos ahí Falta igual Pará Pará que falta Ya lo sé Si lo digas algo Sé que ha cañado No, no, todavía no Es que no hay momento Pará que falta mucho Mucho Venga, voy a pedir 150 más A ver, un segundito Cuando lleguemos a 500 Quiero 999.650 Me vais a poner también Un poquito de pescadito frito Salmorejo Una tortilla papa Chate La canción de Greve Es que he pedido He pedido He pedido 100 más He pedido 140 100 No me da la cabeza para pensar 120 más A ver 120 más por aquí Por favor Venga ¿Qué piensas de esto? Otro más ¿Cuántos años llevas? 9 9 Es tu tercer millón En YouTube Tienes en Instagram 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 YouTube Yo no tengo ningún millón todavía Ay, Miranda Gracias Historia Historia Esto es muy loco Esto son horas y horas O me ponga ahora a filosofar Acabamos llorándolo Pero esto es una locura Tropalo más Es otro palo para la historia Tropalo más arrastrando todo eso Vamos, doctores Vamos, doctores No queda nada Ahí ya Vamos, dadoxen Hola, amigo Estoy sintiendo lo que yo sentí Cuando llegué al medio millón Tenía 32.000 viewers Sin host de nadie Tienes ya Cuando queden 200 La gente se vuelve loca ya Son parte de la historia, eh ¿Tú sabes qué es lo que Que te sigan hoy 15.000 personas En un stream Encima Ya estamos Ya vas a llegar Vas a llegar al stream Encima el stream ¿Qué es? Es todo un móvil el chaval Últimas palabras Antes de tener un millón Otro palo para la historia ¿Qué le queda? Nada que estás ahí Estás ahí Grabá para la historia de Instagram Tienes muchísimo Grabá para la historia de Instagram Es el mío Queda mejor De la cámara normal No, 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 no No, porque Disculpa a subirlo Después te explico algo Mandalo directo de Instagram Pero es mío Toma, toma Toma Mira eso Qué bonito número, eh Capicú Dale ahí Ya está Lo tienes Dame 90 Dame 90 Dale, dale Tú dale Dame 90 Dame 90 Dámelos Eso va a subir Eso va a subir Eso va a subir En cualquier momento Eso sube Ahí ponen uno Dámelos, coño Joder 60 60 60 Dale 40 Vamos No troleís, cabrones Dámelos Quiero ver Quiero ver Un millón ahí Me da igual Me da igual todo Vamos Vamos, cabrones Hijos de puta Vamos Haced lo posible Ahora son cabrones ¿Sabes? Ahora son unos cabrones Hijos de puta No, no Ahora te cagan Ahora te cagan Una hora No, no Vamos Vamos Ah Los pido llevar Todos los estúpidos Señores Llevamos 6 horas de stream 6 horas streameando 6 putas horas Bueno Si llegamos al millón Jugamos a Luis Sash Si no, no Si llegamos al millón Te tengo un peso 3 millones y medio No, no Literalmente yo creo que hay que decir eso Hay que decir eso Para que la gente haga caso Te lo juro Mira eso No, no Vamos Venga No seas cabrones No seas cabrones Hácelo 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 Gracias a todos ustedes Hácelo Es otro palo para la historia amigos Otro palo Otro palo más Y ahora es en Twitch Con este hija de puta Qué bonito Qué bonito Qué bonito Lo hicimos Amigos Te quiero tío Otro millón Otro millón Y es de ustedes El tercero Qué bonito Es de ustedes Tercer millón Ocho años Esto fue esto también Qué locura Qué locura la de gente Que hay ahora mismo Viendo el stream Y 20.000 personas Viendo 6 horas 20.000 viewers Ay que le dio 15.000 seguidores En el stream de hoy O sea Literalmente Ocho años No sé dónde se ve Pero Mira esto Mira esto No, no, no Solo unos pedos Yo de Neji Dame un puto abrazo No, no Dame un abrazo Amigos El abrazo del millón El abrazo del millón El abrazo del millón El abrazo del millón Sí Sí Amigos Escuchen Ya sé con qué tema Tenemos que trabajar Qué locura Qué locura Uno que se complica en esto Déjame decorarte la historia Ya la voy Amigos Atentamente La banda de los millones Mi cara de felicidad Bueno amigos Bueno vamos a jugar a Visage Porque la rompieron Se va a tratar No, no, no Perdón Te digo Muy honestamente Bueno esto parece Más que otra Más que parece otra cosa Parece otra cosa Te digo No O sea Te digo una cosa El chat Modo sexo Es que no ponen tan rojo Claro Es que te entiendes tonto No, no, no Vos lo ponen así Vos lo ponen así Yo ya tío Pásate para acá 50 50 de una Pedazo de Neji Hiciste Con salgados Un pedazo de Neji Toma VIP Yo hermano 50 subs Qué pedazo de Neji Te voy a dar un VIP Bueno amigos En agradecimiento Por haber llegado al millón Vamos a jugar al Visage Se pico En ECT Lo vamos a hacer por la gente Corto No lo voy ni a escuchar Tú lo vas a jugar Yo lo voy a ver Vos lo vas a ver Hola Metrosauris Qué guay chat No, no, no amigos La historia que me ayudaron a hacer ustedes Soy geno Sonido Está con gente así Ya se ha acabado el puto maestro Splinter Un clip Amigo Tiene sentido Amigo No tiene sentido Lo primero que hacen Va a llegar al millón Los quiero mucho Los amo Y Dejen un abrazo Con el amor De este stream Han salido cosas muy bonitas Quiero mucho Los queremos un montón El mejor puto dúo Que ha salido El mejor stream En muchos años Este año Sí Y el mejor stream Y el más El más especial O sea Habrá mucho contenido en YouTube De esto Y Nos vemos mañana Que están en mi canal Vale Quiero vamos